Hoy día de la mujer Bogotá graduó 600 nuevas agentes de tránsito, mujeres con mucha paciencia que lidiarán la loca movilidad de la ciudad. Edgar Molina nos las presenta Edgar. Pues mire Claudia, son 600 mujeres patrulleras del sistema de transporte. Ellas estarán en todos los puntos trágicos, más difíciles de la capital, controlando el tráfico y están para prevenir, orientar y asistir a todos los conductores de la capital del país. Pues mire, son 600 mujeres las que ustedes ven en este momento en sus pantallas, que se graduaron en las escuelas de Vélez Santander y en Fusagasugá. Hace pocos minutos habló el ministro de Defensa también, deseándoles un feliz día a todas las mujeres y pidiéndole al alcalde de Bogotá que le ayude para el tránsito, modular el tránsito en la ciudad de la capital de Bogotá. Esto es la información que registramos desde la Policía Nacional. Siga usted con más noticias desde estudio.